En un plazo menor a dos años, la economía española debería tener una tasa de empleo de la población de entre 20 y 64 años del 74%. Este es el objetivo en materia laboral marcado para España en la Estrategia Europa 2020. Sin embargo, la actual tasa de ocupación es del 67,7%. Este porcentaje está a algo más de 6 puntos porcentuales por debajo del objetivo, según destaca el Observatorio de Seguimiento de Indicadores de Empleo de la Estrategia Europa 2020. En el último año, esta tasa ha aumentado 1,6 puntos. El empleo ha crecido a un ritmo del 2,8%, lo que ha supuesto la creación de unos 530.000 puestos de trabajo. Por otra parte, España tiene actualmente, con datos de 2018, una tasa de abandono escolar del 17,9%, casi tres puntos más que el objetivo previsto para 2020. A pesar de que el abandono ha intensificado su reducción en el periodo de recuperación en el empleo, en el último año ha disminuido solo cuatro décimas. Este ritmo de caída hace también complicado cumplir el objetivo marcado por Bruselas para España, aunque su cumplimiento sería más factible que en el caso de la tasa de empleo. CGTN en español.